Sirven un magnífico ceviche. ¿Qué tal? Dorcia, un viernes por la noche. Creo que miente. ¿Es un gramo? Tarjeta nueva. ¿Qué opinas? ¡Oh! Muy bonita. Me las entregó el impresor ayer. ¿Bonitos colores? Es de hueso. Y la fuente se llama Cillian Rail. Es bonita, Batman, pero no es nada. Mira esta. Es muy bonita. Hexchel y tipo Romalian. ¿Qué te parece? Bien. Cielos. En verdad es estupenda. Ese cretino tiene buen gusto. No puedo creer que Bryce prefiera la tarjeta de Van Patten a la mía. Esperen. Aún no han visto nada. Letras resaltadas. Y un fondo pálido. Impresionante. Muy bonita. Veamos la tarjeta de Paul Allen. Mira ese sutil tono blanco. Su exquisito grosor. Por Dios, incluso tiene una marca de agua. Sucede algo, Patrick. Está sudando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?